¡What's up my Reals! ¿Qué pasa gente? Acá estamos en un nuevo video Y bueno chicos, antes de empezar con este video Quiero darle de verdad muchas gracias a todos los que están Apoyándome últimamente con el tema del código de creador De verdad, me llegan muchas capturas Por Instagram y por Discord Y darle gracias a todos por el apoyo que le dan a los videos Así que chicos, con ese apoyo Me ayudan demasiado a seguir con los videos Una cosa que quiero decirles es que Si quieres aparecer en el próximo video en pantallita Solo tienes que mandarme una foto De que estás utilizando mi código de creador Con eso, sales en el próximo video Y agárrense de la silla porque hoy día vamos a estar viendo Muchas personas, muchas personas que quizás Conozcan. Chicos, decir que el orden De estas skins no tiene ningún factor No tiene ninguna importancia, así que No se lo tomen tan en serio. Una vez dicho esto Gracias gente por el apoyo que están dando Y decir que voy a seguir haciendo más videos Más seguido, así que muchas gracias gente, los quiero mucho Y espero que disfruten de este video Y bueno chicos, vamos con la primera skin Que en este caso tengo una skin Que es un poco rara ya que no mucha gente La tiene y que gracias a este streamer Se volvió famosa En este caso vamos con el streamer Savage Estamos hablando de la skin de la NVIDIA Pero la en color rojo Normalmente uno cuando ve a Savage jugando Uno puede pensar que popularizó La skin de la Skull Trooper morado Y es cierto, pero últimamente Pongo la NVIDIA roja ya que es la que Últimamente está usando más, de hecho la está usando Con el dúo, bueno o su trío Que en este caso sería Benji Fish Savage es reconocido por uno De los mejores jugadores mundialmente De hecho últimamente está topeando y tiene un trío Hermoso, por no decir que es el Mejor trío del mundo Vamos ahora después de explicar esto Con la siguiente skin En el siguiente puesto tenemos la skin de Borderland Ya saben, la skin esta del psicótico Del psicópata, no sé como decirlo Que en este caso, algunos ya saben Y la popularizó Mongral Creo que hablar de Mongral está de más Yo creo que Mongral Todos lo hemos visto que hubo una pelea también Más adelante en un top que voy a mostrar más adelante De otra skin que quizás pudo haber sido de él también Pero más adelante vamos a explicar ese tema Mongral está de más que lo diga de verdad No creo que necesite explicar quién es Y estamos claros que yo creo que popularizó Muy muy bien este skin Así que yo creo que explicar a Mongral No es tan necesario Vamos con la siguiente skin En este caso tenemos el ex dúo de Mongral Estamos hablando del palito de pescado Todos sabemos que es Benjamín Pescado Benji Fichi Benji Fichi que fue conocido ahora Últimamente Fue muy conocido debido a que ganó la FNSS de solos Si no me equivoco y se llevó A lo mejor me estoy equivocando 50.000 o 15.000 dólares No me puedo acordar muy bien Pero da lo mismo Una brutalidad Una brutalidad perdón De dinero Y solamente un chico de 16 años Wow De verdad es un mérito increíble Bueno Todos sabemos que hasta su nombre lo dice Benji Fichi La palabra Fichi Palito de pescado Está de más decirlo y explicar Por qué es su skin Y bueno chicos Vamos con la siguiente skin Que en este caso viene otro streamer Este streamer se llama Yelty Yelty el mexicano Que populizó la skin de Playstation Que van a ver ahora en pantalla Esta skin mucha gente la criticó Porque es una skin gratis Pero un youtuber O streamer mejor dicho en este caso Se aprovechó de eso Y la empezó a usar a su favor Si no conocen a Yelty Lo invito de verdad a verlo Es un jugador mexicano Que juega a entre 40 o 60 de ping O incluso más Y de hecho ganó un torneo Con 80 de ping Ganó un torneo con 80 de ping Creo que se llevó 7 mil dólares Para la casa Pum Para el bolsillo Entonces tiene mérito conocer a Yelty Así que se los recomiendo Vamos con la siguiente skin Que en este caso Es una skin de un youtuber Un youtuber muy conocido En este caso estamos hablando De la skin de Tiranoseauro Rex Y la palabra lo dice Rex ¿Quién es? A lo mejor algunos están confundidos Yo al principio me confundí Y para los que no saben Es Willy Rex Pues alto que mi rey Si chicos A pesar de que Willy Rex A lo mejor nunca se metió En el mundo del competitivo O algo así Siempre tengo que decir Que siempre ocupaba esta skin Siempre que veía sus videos Ocupaba esta skin Lástima que últimamente Está más metido En el tema del Warzone Creo que se cambió Al Warzone full total Y casi ya ni está jugando Fortnite Pero en su momento Cuando jugaba Fortnite Cuando estaba viciadísimo Ocupaba demasiado esta skin Supongo que todos los de acá Conocemos a Willy Rex Así que está de más explicarlo Vamos con la siguiente skin Que acá tenemos un streamer Que en este caso Es la Ghoul Trooper A ver ¿Qué streamer se hizo Conocido por la Ghoul Trooper? En la comunidad hispanohablante Y para los que no saben Y los que sí saben Es Lolito Lolito ya no está jugando Tanto Fortnite Pero ¿Quién no dijo Que Lolito era el mejor del mundo Como en temporadas 4 o 3? De verdad Ver a Lolito jugar Era lo mejor Y lo mejor de todo Es que él usaba siempre La skin de la Ghoul Trooper Yo me acuerdo Que yo me pude haber comprado Esa skin Y no me la compré Y de hecho Era mi skin favorita Una lástima que Lolito Ya no juegue tanto Fortnite Porque seguramente El nivel ya es muy superior Al de él Pero Lolito siempre quedará En nuestros corazones Con esa skin Vamos con la siguiente skin Que acá podríamos Dividir este puesto En dos partes Tenemos la skin De la Skull Trooper ¿Y por qué digo Que en dos partes? Porque hay dos versiones Está la Skull Trooper Blanca Que es la normal Que yo creo Que la popularizó Meet ¿Ok? Este streamer inglés Es que al principio Uno pensaba Que era el de los mejores Del mundo Pero al final Su nivel De cayó Pero también tenemos La Skull Trooper Morado Que acá volvemos A meter a Savage Porque Savage Es otro streamer Que popularizó Esa skin Antes de usar El NVIDIA rojo Acá tenemos Un puesto compartido Debido a que Los dos popularizaron La misma skin Pero con distintas versiones Vamos Ahora sí Con la siguiente skin Y acá en este puesto Tenemos la bombardera oscura Yo creo que mucha gente Conoce al tiro Que se le viene a la mente Al decir bombardera oscura Y podríamos decir Que es una de las skins Más explotadas O sobreexplotadas De Fortnite Y sí Estamos hablando Del señor Sway Faceway Jugador de mando Que utilizó Y explotó esta skin Obviamente Lo he visto con otra skin Pero yo creo que En todos sus streams Ocupa esa Así que Vamos Ahora sí Con la siguiente Y yo creo que La siguiente skin Va a traer polémica Vamos con la skin Dinamo ¿Qué polémica me dirán? La polémica está en que Mucha gente Dijo que La skin es de Mongral Porque también la popularizó Pero otra gente dirá Que es de Mitro Pero yo creo que Mongral ya tiene su skin Y ya Ya popularizó Otras skins Como la Borderland Pero en este caso Yo creo que siempre he visto A Mitro ¿Vale? Los que saben más del competitivo Saben que Mitro Ocupaba mucho esta skin Y la popularizó Demasiado Así que si tuviera Que elegir yo Yo creo que La que se quedaría Con la skin Sería Mitro Sin duda Vamos Ahora sí Con un personaje O un streamer Muy famoso O que se volvió Muy famoso Debido a un evento Que ocurrió Y estamos hablando De las Wagers Estamos hablando De la bujía Si chicos La skin bujía ¿Qué se te viene a la mente Al tiro solamente Cuando te digo La skin bujía? Creo que estamos Todos de acuerdo ¿Cierto? Estamos hablando De Clicks Clicks Un chico Que cuando empezó Con el tema De las Wagers De verdad Se volvió muy famoso Por ganar todas Por tener una racha De victorias Enorme No sé cuánto es la racha No tengo ni idea Sé que fue enorme Y que ganó mucho Mucho dinero Gracias a eso Y ahora sí Después de mucho tiempo Volvemos ahora Con un youtuber En este caso Tenemos el hombre disco Para los que consumen Más youtube Sabrán que el hombre disco No es nada más Nada menos Que Hiper Todos saben Voy a poner su saludito Hey Soy Hiper Bueno Todos conocerán Ese saludo Todos conocerán Ese youtuber De verdad Un youtuber Que crea un contenido Muy bueno De verdad Un contenido Exclusivo Incluso O único Ya que no Muchos youtubers Suben ese contenido Y tengo que decir Que al principio Yo no lo conocía Ok Pero con el tiempo Me empezaron a gustar Sus videos Porque No es competitivo Es diversión Es como algo distinto Así que Una vez Dejamos acá atrás A Hiper Y vamos con el siguiente Streamer Si chicos El último Que vamos a hablar Hoy día Es un streamer Pero vamos a hablar De la skin Que popularizó él Debido a su parecido En la vida real Tanto Con la skin Si chicos Estamos hablando De la Yonesi En si la Yonesi No es un skin Pero todos sabemos Que se identifica Claramente Con el señor Tifue 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 Como le quieran decir Un streamer destacado A no más poder De verdad Desde que mató a Ninja Su popularidad Se incrementó Un montón Y hasta que el día de hoy Sigue teniendo más espectadores Que Ninja Debido a que Ninja Se cambió de plataforma Etcétera Entonces Tuvo su dificultad Y Tifue Sigue en Twitch Sigue teniendo fama A pesar de que ha tenido Muchos problemas Con FaceClan Y con Twitch De temas de baneo Y cosas así Sigue subiendo contenido Decir que es un jugador Que siempre se ha mantenido En un buen nivel Nunca lo ha bajado Mucho A pesar de que tiene 22 años Y que normalmente Los más jóvenes Son los que tienen Un buen nivel competitivo Siento que es de los que Si se lo plantea Puede mantener Su nivel competitivo Como dicen por ahí La práctica Hace al maestro Y yo creo que Tifue No sé cómo lo hace Pero siempre llega A estar al nivel Y quién sabe A lo mejor clasifica Al mundial Del 2021 Nunca lo sabremos Hay que esperar Y bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este video De verdad Recuerden que si opinas Distinto Me lo puedes dejar En los comentarios Si crees que faltó Algún streamer Youtuber O alguien famoso Que no dije En este caso Por favor Déjamelo en los comentarios A lo mejor Podríamos hacer una segunda parte De este video Y quién sabe A lo mejor Se viene esa parte Y de verdad chicos Gracias por el apoyo que le dan Recuerden que la única forma De apoyar este canal Es solamente activando la campanita Y compartiendo los videos Que se agradece un montón Así que si eres un crack Comparte este video Muchas gracias chicos Es todo por de verdad Ver este video Se agradece un montón Los tengo todos en el corazón Y recuerden que voy a seguir Haciendo videos Así que déjenme ideas En los comentarios Para que yo haga Próximos videos Así que chicos Muchas gracias a todos Por este video No lo molesto más Y recuerden Chicos Yo soy GarzGard Y nos vemos Hasta la próxima En un próximo video Ya saben chicos Mínimo dos videos semanales Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau